Es un estrépito analgésico para el personal Un caso clínico beneplácito multinacional Es el pretérito en fase terminal Quizá no esté de más, lo que se evita es lo que se cobra Sedin quiere decir que lo que estaba tieso se corba Zas, zas, ahí tenéis más que parece que el tiempo sobra Pero amanece cada mañana Los siete días de la semana Y estamos vivos Zul, zul, gorda Zul, zul, gorda Zul, zul, gorda Es un plato típico, un clásico Déjame en paz Un estado anímico Benemérito Consustancial A la opinión pública Como es natural No sé lo que les das Que los tienes en plena forma Sutil, claro que sí Colocaditos en su horma Eterno Barrabás Invitando a la vista gorda Pero amanece cada mañana Pero amanece cada mañana Los siete días de la semana Y estamos vivos Zul, zul, gorda 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 Sutil, zul, gorda A la vista gorda Zul, zul, gorda Zul, zul, gorda Zul, 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 gorda